Hay un cielo limpio de jazmines detrás de vos y la plata suave de tu frente duplica el sol. Guarda tu boca el pliegue francés de la cosmética de Malamé. Pozo en tu extrañado regocijo al compartir las cartas de amor. De Mayakovsky al Lili Tric, dame un bandido, beso bolchevique. Dame tu pena en Vallejo después. Música Y cuando vestía noche al mundo, tras tu perfil, lluvia en tus manos, magdalenas maravillis. Y entre los pechos de la noche mara, sueños de cúrcuma y ajonjolí. Arso mis pesas de mis confusiones, la oficiante de mi corazón. Oro en tus labios, oro en tus labios. Oro en tus labios, la mi pasión, la mi pasión, la mi pasión. Oro en tus labios, oro en tus labios. Gracias por ver el video.